Un Canto por la Tierra es una actividad en pro de este planeta, actividad que se cumplirá los días 29 y 30 de junio en la institución educativa Sagrado Corazón Vereda Coetial del municipio de Cumbal, con el objetivo de revalidar un proceso de cultura ancestral y hacerle un canto a la tierra, un pagamento, un agradecimiento, actividades que transmitirán energía al planeta. Estamos dejando de lado un poquito la expresión de la música andina, como la llamábamos, el llamado a través de los grupos, los tambores, todo lo que tenemos por acá. Entonces, nuestro festival consistirá el día 29 en hacer un performance a través del teatro, que nos acompañará a un colectivo teatral de la Universidad del Valle, siendo referencia a cómo cuidar el agua y cómo proteger el territorio, que sería dedicado a unos estudiantes de este colegio que ya mencioné, la institución educativa Sagrado Corazón. Y después, al día siguiente, abrimos nuestra programación, donde el día, pues digamos, comenzaría desde temprano, donde vamos a ir a la laguna de Cumbal, no en proceso turístico, sino que a conocer las historias y cómo, digamos, tiene una simbiosis con el volcán. Una jornada en la cual se realizarán actividades artísticas y culturales, entre ellos se contará con la presencia de tres grupos de música andina. Realizaremos, digamos, una jornada un poco más artística y cultural, en torno a la danza, a la gente solista, a la gente que quiera hacer su música, a la gente que quiera ofrendar su talento, y donde pues nos acompañará, sí, esos temas dancísticos, coreográficos, los solistas, la poesía, al igual que la biodanza y otra clase de expresiones para, pues más tarde, al cabo de seis, seis y media de la tarde, pues poner los grupos musicales andinos, que nos acompañarán, creo que alrededor de tres grupos, desde el municipio de Cumbal, cercanos y aledaños al lugar donde vamos a estar, un grupo que viene desde el municipio de Segundoy, del departamento de Putumayo, y para cerrar, un grupo que, pues, es amigo, conocido nuestro, desde nuestro proceso, Caipi Micanchi, desde la ciudad de Pasto, con la música, digamos, revalidando el tema de los rhymes, los sanjuanitos, para acabar de celebrar, digamos, esta fiesta grande que tiene la población indígena, como es la adoración al dios sol, el inti raime que tanto nosotros conocemos, eso sería como la programación general que nosotros estamos invitando que se vincule. Para los interesados por este tema, amantes de la cultura, de la naturaleza, de la historia y de la música andina, han dispuesto un pequeño tour. Nosotros hemos dispuesto un pequeño tour, tiene un costo de 20 mil pesos, que incluiría lo que es el transporte, ida y vueltas a Cumbal, apenas finaliza el evento, se regresa la persona y tendría garantizado eso, de ahí vendría el pago de la guianza a las personas que nosotros vamos a utilizar en la laguna de Cumbal, y un valor simbólico que es aproximadamente 2 mil pesos de entrada al evento, que ayuda a solventar temas logísticos como el sonido, la movilización de algunas personas, sencillamente es eso, digamos, como los costos que nosotros determinamos, pero si las personas tienen su transporte o tienen las facilidades de llegar hasta la vereda coetial, sencillamente pues sería como el aporte de los 2 mil pesos, que sería como, como les digo, para garantizar los temas del sonido, para los grupos musicales y los grupos dancísticos. Con el fin de compartir historia, cultura y tradición en un ejercicio de reflexión a través de estas actividades culturales y musicales, en torno a una ceremonia en honor a la tierra para incentivar su equilibrio, se desarrollará la actividad denominada Un Canto por la Tierra los días 29 y 30 de junio en el municipio de Cumbal.